Este paro es un paro ilegal, invito a toda la ciudadanía de Popayán y al departamento del Cauca que nos organicemos a reclamar nuestros derechos, no dejemos que nos perturben más porque nosotros no tenemos nada que ver en este paro, nosotros los líderes sociales que sabemos trabajar estamos trabajando tranquilos, no tenemos por qué salir a perturbar la vía pública. Este es el video que sorprendió a muchos y se volvió viral en las redes sociales. Durante el reciente paro en la vía Panamericana, el autor es Jesús Montaño, un indígena guambiano de la comunidad Misak que al igual que sus ancestros ha vivido en el departamento del Cauca y que por décadas ha padecido las consecuencias de cada paro de los guambianos NASA como el reciente bloqueo a la vía Panamericana, acción con la que su comunidad nunca estuvo ni estará de acuerdo y por la que instauró acciones legales contra los indígenas de la Minga. Por la denuncia que hice fue obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, daño a los recursos naturales, daño a los bienes de la nación, daño en bien ajeno, agresión a servidores públicos, homicidio culpuso, artículo 109 y artículo 25 de la Constitución Nacional. Su vida, acorde con los principios de su comunidad, ha transcurrido dedicado a labores agrícolas en su parcela, pero también a trabajar por su comunidad como defensor de derechos humanos, tarea que le ha dejado algunos logros, pero también amenazas y agresiones de quienes prefieren la confrontación y la violencia. Hoy yo soy el enemigo más grande de ellos, estoy amenazado fuertemente por las redes sociales, por diferentes organizaciones indígenas del Cauca, estoy amenazado de muerte, pero yo como le dije al presidente, si me toca morir, muero por la verdad, no me da miedo morir porque estoy denunciando una injusticia. Esta problemática debe ser conocida por todos los colombianos para salvar el Cauca, para salvar al suroccidente de Colombia de una presión política que se está haciendo para destruir al sector empresarial y para potenciar a las minorías indígenas aglutinadas en torno al CRIC que solo quieren la destrucción del país. Don Jesús, como todos le conocen, asegura no tener miedo de las amenazas y afirma que seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora por mantener los valores que le inculcaron sus ancestros y por preservar los derechos de sus comunidades, pero con acciones muy alejadas de las vías de hecho que proclaman otras comunidades, en franco perjuicio de la mayoría de indígenas que en el Cauca rechazan la violencia. Gracias por ver el video.